Don Mercurial surge como una respuesta de no beneficiarse de las virtudes que tiene las compras por internet. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear una respuesta nueva, eficiente, moderna, que es la práctica del mercado en todas las partes del mundo que existe Courier. Siempre que tú compras por internet, lo lógico es que te lleven tus paquetes a domicilio. Y yo pienso que esa es la respuesta que nosotros hemos dado como emprendedores a la sociedad dominicana, es traerle a la República Dominicana lo que en el mundo está sucediendo con respecto a las compras por internet, de que tú puedas recibir tus paquetes a domicilio, totalmente gratis. Hoy en día somos aproximadamente 76, 77 personas, pero dependemos también de una estructura de mensajeros, que a nivel nacional hay más de 100 mensajeros, que son los que están disponibles para hacer las entregas de los paquetes a domicilio de todos nuestros clientes. Desde que nosotros fundamos la empresa en el año 2012 ha sido un constante crecimiento, porque hicimos una alianza estratégica con el Banco Popular, que la verdad que nos transformó el negocio hasta nuestras mismas expectativas. Hay una coincidencia entre esa base de clientes del Popular y nuestro servicio que nos ha hecho decir que tenemos un profundo agradecimiento por ese apoyo que nos han dado. Los negocios se fundamentan en la honestidad. Tienen que hacer un equipo con tus empleados, convertirlos en socios estratégicos. No tengo dudas que dentro de los próximos cinco años Domics Courier será la principal empresa de servicio de compras por internet, o Courier, en República Dominicana. Para que toda la ciudadanía, sobre todo la parte del interior, pueda también beneficiarse de esa gran gama de alternativas de productos y de conveniencia y facilidades que representan las compras por internet, y sobre todo que te lo lleven a domicilio con Domics Courier. Mi lema al levantarme todos los días por la mañana es, voy por más a entregar mi mejor versión. Popular, a tu lado siempre.